Es que donde no ha bajado la guardia, debo decir, es en la Casa de los Famosos, porque como bien le decíamos, estuvo muy candente durante el fin de semana. Siempre está pasando algo, pero el cupido, Ana, parece estar teniendo mucha, pero mucha puntería. ¡Lo vemos! ¡Adelante! La Casa de los Famosos se puede llamar la Casa del Amor. Y es que como en una buena telenovela, se van formando parejas y triángulos amorosos. Comencemos con Alicia Machado, que se adueñó de Roberto Romano. Alicia, Roberto, por favor pónganse su micrófono. ¡No! Ya voy a dormir, ya voy a dormir. No, inventé. Los tortolitos subieron la temperatura cuando se metieron bajo las cobijas. Y como cosa rara, esta relación no le cayó nada bien a Kimberly Flores. ¿Será que ella también quería algo con este rubiecito? ¡Gracias! 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 Y los que se quisieron pasar de listos fueron Jorge Aravena y Verónica Montes. Ellos se metieron al cuarto de fumar donde no hay cámaras, pero el audio los traicionó. Así es, eso que usted escucha son besos llenos de mucha, pero mucha pasión. ¡Ay! El amor. Y definitivamente hay coqueteo entre Pablo y Gaby. Si no, miren este besito de Piquito. ¿Será que los veremos bajo las cobijas como Alicia y Roberto? Hmm, cada capítulo lo dirá. Ustedes se preguntarán de dónde sacamos toda esta información. Hay que explicarle al público que a través de la página www.telemundo.com Hay cámaras las 24 horas, los 7 días, donde Ana y yo estamos súper, súper adictos. Ella tiene calor porque es que muchas de estas cosas no las había visto el fin de semana. A ver, yo vi todo lo que pasó el sábado y después dije, Ana, esto tiene que parar. El domingo no voy a ver nada. No vi nada y mira todo lo que me perdí. Te perdiste mucho. Muchísimas gracias a la producción. Más adelante, Jimena. Una cosa que le pide a la producción es que ponga cámara en el cuarto de fumar porque si no, ahí es que van a pasar las cosas salvajes como esos besos. Ay, pero esa sí me gusta. Sí, esa pareja está linda. Y está libre de problemas. A la avena y, bueno, que no sé, porque Rafa Maya no se supone que ella anda con... Ay, Dios mío, mejor.